Revesón en la UNGRD. Carlos Carrillo, director designado, anunció que habrá despidos con su llegada. El nombramiento del funcionario se da luego de la renuncia de Olmedo López por los diversos escándalos que se presentaron. En medio del escándalo por los supuestos sobrecostos en la adquisición de carotanques para abastecer agua en la Guajira, Carlos Carrillo, director designado de la UNGRD, anunció que habrá despidos en la entidad con su llegada. Sin duda alguna hay que hacer cambios en la entidad. Yo no soy un juez ni seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal, dijo a medios desde la Casa de Nariño, a donde asistió esta tarde para adelantar reuniones con el Ejecutivo. Vale decir que desde presidencia ya se radicó una denuncia penal en contra de Olmedo López, quien renunció a la dirección de la UNGRD el mismo día que el secretario de Transparencia anunció que interpuso recursos ante las autoridades correspondientes. He tomado la decisión de presentar la renuncia irrevocable a mi cargo para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas de anticorrupción que este proyecto político empuña. Se lee en la carta que López envió al despacho del presidente Gustavo Petro. Según dijo, tiene plena certeza y convicción de que todos sus actos fueron transparentes. Quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi debilidad, pero no ha sido la capacidad de restablecer derechos a los dignificados y llevar esperanza de vida a los niños guayú", agregó el funcionario. De igual forma, en declaraciones dadas aseguró que siempre ha estado y estará disponible en caso de que se le requiera. En el servicio público, todo funcionario tiene el deber de contestar las preguntas e inquietudes de los organismos de control. Es nuestra intención atender con diligencia esos llamados y entregar toda la información disponible para cualquier indagación que se haga de manera transparente.